Con campanas, tambor y cánticos, ferigreses católicos realizaron una procesión con la imagen del señor de los milagros, desde Cacerillo, Junquillo, Cantón Las Quebradas, hasta la zona urbana de San Simón. Esta expresión de fe es una acción de gracias que la comunidad realizó debido a la ordenación como sacerdote de Milton Gabriel Luna Aranda, de 24 años de edad, quien es originario de este municipio. La tradición consta de la siguiente manera, se hace una petición a la imagen del señor de los milagros, que es el mismo Cristo de Esquipulas, y si se cumple la petición, se hace la promesa de traerlo, hacerle vigilia, y se lleva, como pueden ver, así cargado por los fieles de la comunidad. El día de ayer lo hemos venido a recoger, a traerlo a la iglesia católica de San Simón, que es la parroquia del señor de los milagros, y se ha tenido en vigilia, se ha hecho misa, y muchas otras actividades, y hoy vamos a dejarlo a su respectivo lugar. El nuevo sacerdote san simonense, habló sobre el proceso que vivió, y hoy se siente satisfecho cumplir la promesa al señor de los milagros, con el apoyo de su familia y la comunidad. Bueno, me siento muy feliz, fueron 10 años de proceso de formación, me ordené diácono el 13 de febrero de este año, y he sido ordenado el día sábado 16 de octubre, para la gloria de Dios. Sí, esta promesa es la acción de gracias que damos, porque el señor nos ha visto con misericordia a la iglesia, porque le da un nuevo ministro, y por eso nos sentimos muy contentos, y felices con la iglesia católica. Don Aníbal Luna, padre del joven sacerdote, dijo sentirse orgulloso, y que como familia, siempre han inculcado la fe a su hijo. Bueno, yo me siento alegre, feliz, porque es un siervo de Dios, y está en mi familia, Luna, Luna Aranda, son más hijos los míos, y él tomó esa carrera, y bendito sea el señor, la ha logrado. Le doy gracias a nuestro señor, de que nos dio el privilegio, y de que mi hijo fuera sacerdote, y eso es un gozo para nosotros, una gran alegría, y por qué no decirle, un gran orgullo, verdad, para mi familia, y para todo mi cantón, Cantón Las Quebradas de San Simón. Sigamos nuestra fe, que la reavivemos, verdad, y sigamos adelante, porque en estos tiempos que estamos, solamente el señor nos puede ayudar. El sacerdote Milton Luna, agradeció a quienes le acompañaron en cumplir esta promesa, a la vez recalcó la importancia de que las personas realicen estas expresiones de fe, pues esto fortalece la relación con Dios. Camarógrafo Yoni García, edición Dorea Argueta, Romeo Chicas, Noticieros Telemas.